¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Motivemonos Juntos. Ya saben, yo soy su amiga Tina, les saludo con mucho gusto y de antemano les doy las gracias por acompañarme en este video. Amigos, este video es muy especial porque, como sabemos, muchos de nosotros nos encanta la tortilla. Yo no sé a ti, pero a mí amo la tortilla. Yo no puedo comer, no puedo vivir sin tortillas. Y hay veces que no sabemos cuál comprar. A veces encontramos en nuestra tienda una marca o luego hay alguien que dice que es mejor otra marca o otro tipo de tortilla. Así es que yo me di a la tarea de buscar las más diferentes masas o las más diferentes harinas que pude en las tiendas de mi alrededor y hoy las vamos a probar. Hoy me compré unas en Walmart, otras me encontré en unas tiendas mexicanas, otras en mi supermercado regular. Y vean, diferentes, hasta azul, de una masa azul me encontré. Y esta que yo ya le llevo, pues, digamos que muchísimo, ¿verdad? Miren, ya la bolsa va más que terminándose. Pero este es otro tipo de tortilla, otro tipo de masa, perdón, para hacer tortillas que vamos a estar probando. Y no puede faltar la masa esta que tengo aquí. Esta sí es masa de maíz hecha natural o, ¿cómo se puede decir? Pues no es harina, sino es masa de maíz. Esta también la vamos a estar probando. ¿Qué es lo que vamos a probar de estas masas? No solamente que se espongen, sino vamos a probar que estén moldeables, el sabor sobre todo. Pues vamos a ver qué nos encontramos. Espero que te guste este video, que lo veas hasta el final y disfrutes conmigo estas tortillitas. Y pues sea más fácil también para ti, pues, de comprar o de ver estas diferentes ideas. Y así tú te des tus propias ideas de cuál comprar o de cuál probar. Así es que amigos, si tú tienes otro tipo, otra marca, dinos ahí abajo en los comentarios. Esto va a ser muy bueno para nosotros y pues para los amigos que van a ver este video. Porque así se dan otra idea de lo que pueden encontrar en sus ciudades. Y si ustedes lo recomiendan, quiere decir que va a estar muy bueno. Así es que compartan este video amigos para que otras personas se enteren que estamos haciendo. Y pues nos den también ideas de qué harina de tortillas comprar. Porque a mí me encantan las de maíz. Estas todas son de maíz. No tengo esta vez de harina. Así es que, pues, vamos a disfrutar y vamos a empezar a ver qué tal nos va con estas tortillas. Bueno, vamos a empezar con esta y la voy a medir. Yo solamente voy a hacer una taza de cada una. Porque imagínense, yo no quiero comer hoy tantas tortillas, pero las voy a utilizar para la cena, como quiera. Pero solamente voy a estar haciendo una taza de cada una. Y con esto vamos a ver qué tal. A ver, una taza, ahí está. Una taza de esta. La voy a estar batiendo. Aquí dice que agua fría. La voy a hacer tal cual dice en el paquete. No la cantidad de agua. Porque, pues, de aquí que me pongo a medir todas no voy a terminar. Pero más o menos ahí, haciendo una textura buena. Miren, esta masa que se llama Masabrosa. Masabrosa, esta. Yo no sé de dónde es, pero voy a verle bien el paquete. Esta ya desde ahorita me está gustando. Miren, lleva bien poquita agua. Le he puesto muy poquita. Y ya me está gustando cómo va quedando suavecita. Esta ya me está llenando el ojo. Bueno, esta le voy a poner poquita más harina porque me quedó media aguada. Así es que no le atiné al agua. Pero una poquita nada más. Esta me está gustando la textura. Queda como un poquito media. Está como un poquito chiclosa. No tanto, pero sí un poquito. Pero ahí dice que es de maíz puro. Entonces, no sé por qué quedó así. Pero me gusta la textura. Me gusta cómo se ve suavecita, manejable. Esta me está gustando. Ahora veamos cómo nos va a quedar, pues, cuando hagamos la tortilla. Por ahora, lo único que voy a hacer son bolitas. A mí no me gusta estar haciendo una bolita y ponerla en la maquinita y poner. Y otra vez. No, a mí me gusta hacer puras bolitas. Y de una vez las voy a poner en este contenedor. Así. En bolitas. De una taza. Esta le puse un poquito a esta. De una taza yo creo que salen cinco tortillas. Ahí está. Esta es de esta. La que sigue. Vamos a hacer esta. Esta sirve para hacer arepas. Sirve para hacer hasta pancakes, amigos. Pero aquí dice que es de maíz. Yo no. Me huele como que es de harina. Pero vamos a ver. Si es de maíz. La vamos a amasar de la misma manera que las otras. Solamente le voy a poner agua. Ninguna otra cosa le voy a poner. Ahí dice que le puede uno poner sal. Pero yo no le voy a poner. Esta masa de esta se siente un poquito más arenosa. Más que esta que se notaba desde el principio ya suavecita. Esta no. Esta se nota más arenosa. Pero y poquito más dura. Vamos a ver si queda buena la tortilla. Miren, aquí está ya esta masa. Ya hice la bolita. Me parece que está muy dura. O sea, está suavecita de que ya está hecha bien revuelta la masa con el agua. Ya está la textura bien. Pero aún así me sigue pareciendo bien dura. Ahorita voy a ver. Aquí tengo el trastecito. Ahorita vamos a ver cómo se comporta esta masa cuando hagamos la tortilla. Ahí está. La siguiente. Vamos rápidamente con la que sigue. Esta. Que esta ya es de maseca. Y se llama nixta masa. Dice gluten free, pero sabemos que todo el maíz no tiene gluten. Así es que no se preocupen. Coman tortilla. Vamos a mezclarla como regular con agua fría. Muchos dicen que les ponen agua calientita. Y a mí no me gusta porque sale, a veces, sale como pegostiosita. Así, y no me gusta. Yo siempre les pongo agua fría y me salen bien. Pero esta, amigos, ya de entrada, les voy a decir, está un poquito chiclosa. No sé por qué, pero está un poquito chiclosa. No está tan dura como esta. Está bien. Es como, digamos, que la textura que sale de la maseca normal. Si hemos, si han usado este tipo de maseca, más o menos esta, ahí no se ve, esta. Más o menos, es más o menos parecido, pero aún así la siento un poquito más dura esta. Que está como un poquito, digamos que pegostiosa es la palabra. Sí, un poco pegostiosita, pero tiene una cosa especial. Esta masa tiene olor, y estas no me llegan a mí el olor tan fuerte. Y este sí me llega el olor como a molino, amigos. Me acuerdo cuando era niña que iba al molino. Así huele como a masa de maíz. Las noto un poquito más, no sé si más real, no lo sé, pero está bien fuerte el olor a maíz. Me llega el olor, muy rico el olor. Esto me gusta, me gusta. La textura, digamos, más o menos, no está tan mal. Digamos que va siendo mi segunda favorita. Esta sigue quedando en mi tercera. Torti masa. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer las tortillas. Ya voy a quitar todo esto, ustedes ya se dieron cuenta cuál es cuál. Miren, esta que era la masa más dura. Ahora, vean lo que esponjadita está. Muy bien. Esta también se esponjó, pero aparte que yo la hice un poquito gruesa. Pero esta se esponjó muy bien, y a mí no me gustaba mucho la consistencia. Pero muy bonita, muy bonita. Ahora vamos a esta morada. Vamos a ver qué tal. Si no las volteo pronto. Pero vean esto, vean esto, qué bonito, qué bonito. Me súper encantó. Obviamente que para esponjarse, estas. Rápido, todas bien esponjaditas, aunque estén chuecas. Eso es lo importante, que no tienen que estar perfectas. Amigos, pues ya terminamos de hacer las tortillas. Vean lo que tengo acá, de todos colores y sabores. Y les quiero decir algunas características que me encontré al hacer las tortillas. Lo primero es que había una que es esta. Les voy a enseñar cuál es. Que es esta. Se llama pan. Esta, al principio pensé que no me iba a gustar. Porque se sentía como rara la masa cuando la estábamos revolviendo. Y salieron las tortillas así, muy blancas. Miren, esto, esta tortilla está como un poquito dura cuando uno la va a poner al comal. Pero dura así como si fuera un plástico, así. No sé si literal, pero así como un plástico. Y esto difícilmente se te va a partir. No se te va a partir, aunque esté un poquito aguada la masa, no se va a partir. Está súper dura la consistencia. Pero una vez que la cocinas, está bien, se pone suavecita y además esponja súper bonita. Súper bonita. Me súper encantó. Ahora la voy a probar. Voy a probarla esta a ver qué tal. Miren, no sé por qué tengo la impresión. Dice, ok, es que dice que esta es una masa precocida. Está precocido el nixtamal, supongo. Y sale así porque se siente como, se siente un poquito diferente como si tuviera harina, harina de trigo. Así se siente. No sé si están haciendo chanchullo, pero el sabor es bueno. Pero no se siente así como el maíz puro. Se siente como si tuviera harina. Pero se esponja súper bien. También no le pongo pero, sí la compraría y sí la seguiría usando. Esta que es de maíz nixtamalizado, aunque están un poquito gruesesitas, obviamente es como tú la quieres hacer. Este, me encantó. Todas se inflaron. Les digo, aunque no estén derechitas, aunque estén gruesesitas, se inflaron muy bonitas. Y obviamente el sabor, pues amigos, a puro maíz. Me recuerda a mi rancho, cuando mi mamá hacía sus tortillas así de maíz. Esta no tiene, no tiene comparación. Tiene un olor riquísimo a tortilla, me encanta. Ok, vamos con esta que está morenita. Así, azul, según azul. Moradita, la veo. De esta yo casi nunca he comido. Me acuerdo que mi pueblo alguna vez comí, pero no creo que tanto. No me acuerdo mucho el sabor. Pero esta, fíjense, lo que tiene es que, aparte de que yo las hice gruesas, las tuve que haber hecho más delgaditas. No se me esponjaron casi. Casi no se esponjaron, pero se siente que es de maíz. Entonces puede ser que yo no las hice bien, porque no las, hice las bolitas muy grandes. Y como ya estaban un poquito secas de que las dejamos mucho tiempo, entonces no me salieron tan derechas. Pero creo que pudo haber sido eso. Pero el sabor, vamos a ver el sabor. Pues esta no tiene ningún sabor especial, sabe a esta, que es de puro maíz. Pero sí sabe a maíz puro. Así es que, me sabe, me gusta el sabor. Buenísimo, buenísimo. Este es de color amarillo, que era esta. Miren. Esta, me gustó, me gustó mucho, ¿saben por qué? Porque se parece mucho a esta, como, como si fuera muy natural. Miren. Siento que no le revuelven nada, nada raro. Ya saben, yo las hice muy gruesitas. Pero más delgaditas, se vería mucho mejor. Entonces, pero se me esponjaron muy bien. Bien, entonces, aprobada. Sí la voy a comprar. Esta, amigos, esta es una de mis favoritas. Miren. Tiene buena consistencia, buena elasticidad. No se parte. Estas, si se ponen duras, pues se van a partir un poquito. Estas, si se ponen, este, frías. Esta no. Y esta es esta, miren. Esta masa que se llama masa, más sabrosa. Es la marca. Es una de mis favoritas, amigos. Esta yo ya la he comido antes. Me gusta la elasticidad que tiene. Miren. Pareciera que tuviera, este, un poco de harina de trigo. Creo que no tiene. Dice ahí que es masa instantánea. Entonces, no tiene, no dice que tiene harina, ¿verdad? Pero pareciera que, que si tuviera. Está muy elástica para hacerse el taquito. Miren qué elástica. Está bonita. Bien esponjaditas que se hacen. Me súper encantaron. Otra que me súper encantó fue esta. Miren, esta. Que viene siendo. Esta, de tortimasa, se llama. Tortimasa. Esta. Esta tortilla. También. Está bien elástica. Se esponjan bien bonito. Pero súper bonito, amigos. Se esponjan muy bien. Me súper encantaron. Me súper encantaron. Y esta es la de maseca. Esta, miren. Esta de maseca. Es la que menos me gusta. Y les voy a decir por qué. Esta sí se te pasa un poquito. Un poquito de que no te das cuenta y se empieza a secar. No la volteas pronto. Se empieza a partir. Estas no. Estas no se parten. Pero estas sí. Entonces, esta. No se me esponjaron todas. Pero eso no quiere decir que porque, este, no se esponjan regularmente. Más bien es porque yo las, no las volteé a tiempo. Por esa razón no se me esponjaron. Pero esta normalmente sí esponja. Pero esa es una de las que casi no me gusta. Y si yo tengo todas estas opciones, prefiero comprar cualquiera de estas opciones y dejar esta, que es la regular de maseca. Esa sí la voy a cambiar. Casi ya no me gusta. Tiene buen sabor. Pero, digo, para una emergencia está muy bien. Pero, entonces, quedamos que mi favorita. Ok. Estas dos son mis favoritas. Mi número uno, mi número dos. Y, obviamente, cualquiera de estas que son de maíz natural. Bueno, esta es de harina, pero sabe a maíz natural. Y estas que son naturales, son mis favoritas. Así es que, pues, tengo estas opciones. No sé si tienes alguna pregunta. Por favor, déjame en la cajita de comentarios para respondértela. Pero, ahora ya tienes muchas opciones para cocinar. Y puedes probarlas. Voy a poner estas por acá. Así es que, amigos, pues, aquí están todas. Te invito a que las pruebes. Te digo, a mí me súper encantaron. Si no tengo, digamos que tengo todas estas opciones, yo feliz, 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 las voy a usar todas, todas. Inclusive, también voy a usar las de maseca. Obviamente, porque ya las tengo acá. Pero, si voy a comprar, creo que dejaría de comprar la de maseca y me compraría cualquiera de estas. Y, si tú conoces alguna otra marca que te guste, pues, déjanosla, como te comentaba al principio, también ahí en la cajita de comentarios, pues, para que podamos probarla y también, pues, disfrutarla en nuestras comidas. Así es que, amigos, espero que les haya gustado este video, que no se hayan aburrido. Por favor, compártanlo con sus amigos, compártanlo, denle like, póngale ahí, clica la campanita, pues, para que YouTube siga recomendándote mis videos. Y también denle muchos like, porque si le dan like, obviamente YouTube va a recomendar mis videos. Pues, muchísimas gracias, amigos. Yo voy a comer ahorita estas deliciosas tortillas. Voy a hacerme una salsa de molcajete. Así es que nos vamos a ver, amigos, para la próxima. Mientras yo sigo aquí comiéndome todas mis tortillas. Cuídense mucho, sean positivos y motívense. Motivémonos juntos a cocinar y hacer y disfrutar de esas ricas tortillas. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.